Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles en CNN Chile, la que dedicamos a conocer las ideas del candidato a las primarias presidenciales de un partido oficialista. Fue ministro de defensa y su apoyo fue crucial para que se produjera el primer retiro de fondos previsionales. Aparte de medidas económicas puntuales, lo que necesitamos es recuperar confianza, necesitamos estabilidad. La rebaja del IVA busca incentivar, por un lado, la economía, por otro lado, busca mejorar la carga tributaria. ¿Cuánto quiere rebajar el IVA? 16%. Estamos hablando en total del orden de 4 o 5 millones de dólares. Hay que terminar varias exenciones por un lado. Una de ellas, por ejemplo, la del mercado de capitales, también el incentivo a la repartición de capitales. El asesor económico de Mario Desbordes es ingeniero de la Universidad Católica, doctor en Economía de Oxford, ex jefe de estudios en FONASA, consultor y actualmente profesor investigador de la Universidad de los Andes. Germán Vera, gracias por estar en la agenda económica. Nicolás, muchas gracias por habernos convidado a esta reunión. Germán, el escenario actual para el fisco es en extremo exigente. Tendremos un déficit estructural impensado hace algunos años de 9,5% del PIB en 2021. Y la deuda pública, según Hacienda, llegaría a 39% en 2025. Pero un reportaje de la tercera de esta jornada dice que podría llegar incluso a 50% para ese año. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para intentar mejorar esos números? Los números tributarios tienen que estar anclados en la realidad. Y lo que estamos viendo hoy día es un escenario en el cual hay una doble crisis, una crisis sanitaria y una crisis política. Una crisis política que está desarrollándose hoy día y que no conocemos el alcance real. Y por otro lado una crisis sanitaria en la cual tenemos dudas. No sabemos, o sea, los coronavirus tienen un plazo de reincidencia de 18 a 36 meses. Entonces, no sabemos bien cuál va a ser el real impacto de estas dos crisis en el futuro. Por eso, el programa de Mario de los Dordes es un programa de los programas de la derecha, los programas más conservadores en términos de gasto fiscal. Porque entendemos que el espacio fiscal va a ser reducido. La primera medida para poder lidiar con esta mayor incertidumbre, primero, es ser conservadores en las medidas de gasto fiscal. ¿Es factible reducir el gasto fiscal o solamente se va a poder subir la recaudación? Bueno, en esto tratamos, o sea, hay una frase que es facilista y que revela buenas intenciones. Que es decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar la grasa del Estado. Y es una frase que le gusta a nuestro sector, le gusta a la derecha, es decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar la grasa del Estado. Pero tenemos que ser responsables. Por supuesto que cualquier gobierno entra con un cierto momentum y aprovechar ese capital político para poder, primero, transformar la administración pública del Estado en una administración más profesional. Y eso tiene como consecuencia mayores eficiencias en el gasto del Estado. Pero venir a decir hoy día, cuando quedan todavía siete meses y medio del gobierno de Piñera, venir a decir hoy día cuál va a ser la situación del gasto estatal, es difícil. Y tenemos estas otras dos incertidumbres que van a generar inercia presupuestaria. Por lo tanto, el informe que salió anteayer, el lunes, de la DIPRES sobre la situación fiscal, es un llamado a atención, un llamado a atención a la prelación que queremos hacer nosotros de gastos, qué vamos a gastar, o sea, por qué vamos a comenzar a gastar. Y lo segundo, de la prelación de recaudación, por dónde nosotros podemos comenzar a reunir fondos para poder hacer frente a las demandas. Bueno, yo quiero llamar la atención de las personas que nos ven en la casa y quiero invitarles a que veamos una gráfica que hemos preparado con un resumen de las principales medidas que hemos destacado del programa económico de Mario Desbordes. Lo veíamos en la introducción, reducir el IVA para que el efecto económico de ampliar la base tributaria sea menor, especialmente para los sectores de menores ingresos. Con donación del CAE, no para todos, sino para los que se encuentran actualmente endeudados y que podrían haber accedido a la gratuidad. En minería, un royalty que sea a largo plazo y donde converse la producción y las utilidades para grabar esa actividad económica. Y finalmente, en pensiones, que se separen las funciones de captación de lo que se contribuye mensualmente respecto a la administración y las decisiones de inversión. Vamos a hablar ahora de impuestos. Y ustedes hablan de ampliar la base tributaria. ¿Cuánto esperan subir la recaudación? Esa es una pregunta que hoy día tiene una respuesta que está inmersa en un gran signo de interrogación, por lo que estábamos hablando, por la incertidumbre institucional y por la incertidumbre de la crisis sanitaria. Sabemos que hay medidas, que son medidas relativamente inmediatas, que están contenidas en la Comisión para la Equidad Tributaria, que van orientadas hacia eliminar exenciones. Hay un consenso, y este consenso es transversal, entre todos los candidatos del oficialismo de la derecha, que dice que hay una exención que está ahí colgando, un low hanging fruit, que es la de la ganancia de capitales. Y solo por esa exención es posible recaudar mil millones de dólares más. Y están convencidos de que hay que eliminarla porque la comisión liderada por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, todos los integrantes, que si no me equivoco son 12 economistas, tenían diagnósticos distintos. Unos decían sí, otros decían no, otros decían 5% grabarlo, otros decían 10, otros decían hay que analizarlo, otros decían mantengámoslo tal cual, como está. O sea, no hay una opinión unánima al respecto. Y en ese punto hay que fijarse en dos conceptos. Primero el de equidad tributaria. Las ganancias, cualquier sistema tributario debe propender a que nosotros, a que si una persona gana X, cualquiera sea su actividad, su tributo sea el mismo. Y lo que tratamos de hacer con eliminar la exención a las ganancias de capitales es eliminar ese vehículo de ilusión, o ese vehículo de menor carga tributaria. Eso sí, ustedes no quieren eliminar la exención para los fondos de inversión, porque estiman que sigue siendo muy importante para el ahorro y también para el estímulo de la inversión acá en nuestro país. Sí, pero aparte de eso hay un doble efecto. Los vehículos de inversión, cuando se les graba a través de las ganancias de capitales, se produce una doble tributación en el momento de la inversión y en el momento que la persona retira la plata de estos fondos mutuos, por ejemplo. Entonces, es un motivo más técnico. No grabar los fondos de inversión, lo que incentiva efectivamente es que existan vehículos de ahorro. Y lo que nosotros, el gran punto a futuro que tenemos que ver como país es cómo incentivamos el ahorro hoy día en el entendido que a futuro vamos a tener una presión sobre pensiones en el largo plazo y que ahorro, macroeconomía básica, ahorro igual inversión. Vamos a hablar de pensiones en el segundo bloque, porque ahora que estamos hablando de impuestos, tenemos la primera pregunta, la hace un líder gremial, que reiteramos, no fueron preguntas dirigidas, sino que preguntas aleatorias para que la respondiera cualquiera de los asesores. El que pregunta hoy es Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Carga. ¿Su gobierno mantendrá el impuesto específico que favorece a las micro y pequeñas empresas del transporte? La respuesta es sí. ¿Se mantiene entonces en 1,5 UTM por metro cúbico el diésel? Y la respuesta tiene, hay un sentido también. Se ha hablado en otros programas de gobierno de aumentar este impuesto, aumentarlo hasta 6 UTM, el impuesto específico al diésel. Y a nosotros nos preocupan dos cosas. Primero es cuando la gente tiene una voluntad tan grande de subir impuestos que se olvida de los efectos. Cuando alguien encuentra que es un espacio en el cual se pueden aumentar los impuestos y obtener ganancias, pero no se ven los mecanismos de transmisión de precios que existen en la industria. Nosotros creemos que es una industria que trabaja con márgenes muy apretados y que si llegásemos algún día a decir que queremos aumentar ese impuesto, pondríamos la carreta delante de los bueyes. Y poner la carreta delante de los bueyes es establecer mecanismos de transmisión de precios para no cargarle la mano a los pequeños empresarios. ¿Y se mantiene también la devolución del IVA al transporte y a la industria? Lo mismo. Estamos hablando, en este caso, lo que estamos hablando es de asegurar de si llegásemos a considerarlo, que no lo estamos considerando en el programa. Uno necesitaría ser Casandra, tener la perspectiva total de lo que va a pasar a futuro, pero hoy día en el programa no lo estamos considerando. Si lo llegásemos a considerar en algún punto, en algún momento, debiésemos poner la carreta delante de los bueyes. Y eso implica, en la práctica, poner los mecanismos de transferencia de costo y de transferencia de precios de manera tal de que quienes no terminen pagando efectivamente este tipo de costes sean los pequeños empresarios. Germán, sigamos hablando de IVA porque una de las propuestas que más ha sido comentada de parte de Mario Desbordes es reducir el IVA. Lo veíamos en la presentación que llega a 16%. Todos los detalles en la siguiente nota. Aunque es un impuesto criticado por su carácter regresivo, lo cierto es que es el pilar más importante de la recaudación fiscal. De acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos, corresponde en promedio al 50% del total de los ingresos para el Estado. Si eso lo llevamos a números, el impuesto al valor agregado aportó casi 21.250 millones de dólares al Estado en 2020. Por eso, la sola idea de revisar este tributo enciende una alerta. El IVA siempre es regresivo. El IVA es progresivo en su distribución, pero en el fondo tiende siempre a afectar a las personas que menos tienen. En su programa de gobierno, el candidato de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, propone rebajar de manera general el IVA, pero no entrega una cifra concreta. La idea es que con el paso del tiempo beneficia a familias de menores ingresos al generar un efecto neutro o positivo en sus compras. Los expertos estiman que la tasa del IVA podría pasar de 19% a 17% como máximo y de manera gradual. En paralelo, eso sí, se deben crear mecanismos para compensar lo que no se va a recaudar y una opción es la eliminación de algunas exenciones tributarias. A mí no me parece descabellado plantear una rebaja del IVA. Yo creo que podría ser viable y podría ser razonable. Simplemente digo que hay que evaluar muy bien los efectos que va a tener desde el punto de vista de recaudación y evaluar asimismo ciertas medidas compensatorias. El escenario actual, sin embargo, supone algunas complejidades para esta propuesta. Al ser el impuesto que más recauda, significaría un impacto inmediato y no necesariamente se traduciría en una baja en los precios para los consumidores finales. Se calcula que por cada punto rebajado se pierden 1.500 millones de dólares en ingresos, por lo que más que una disminución en la tasa, la alternativa podría ser ampliar la base de los productos y servicios que están afectos a IVA. Lo que probablemente ocurriría es que se graben servicios como los servicios profesionales, una consulta a un médico o a cualquier otro profesional. Grabarla con IVA implicaría probablemente encarecer ese servicio. Otro de los problemas de hacer una rebaja general es que, en la práctica, los grupos de mayores ingresos terminarían siendo beneficiados. La explicación es más simple de lo que parece. Las personas con altos ingresos gastan una parte en consumo y la otra pueden ahorrarla o invertirla. Los de menores recursos, en cambio, terminan gastando casi todos sus ingresos en consumo sin que les quede margen para ahorrar o invertir. En el fondo, si uno lo que quiere lograr es que esas personas tengan mejor calidad de vida, puede ser que lo óptimo sea recaudar más con el IVA y después devolverle a través de otros beneficios, ya sea transferencias directas o prestaciones de servicio. La ganancia de esta medida sería marginal. Si compramos un kilo de pan a mil pesos con una rebaja del 2% del IVA, lo compraríamos a 999. El costo, en contraste, significaría perder miles de millones de dólares para el Estado, que en el actual contexto son imprescindibles. Germán, teóricamente, si se bajara el IVA a 16%, no está en el programa, sino que lo dijo el candidato en algún momento. Por eso no decíamos que está tan claro, entonces aquí nos puede explicar. Pero si se bajara a 16%, sería una recaudación menor en torno a 5 mil millones de dólares. ¿Cómo se condice eso con un Estado que al revés está presionado a gastar más? Esta pregunta es fascinante y la respuesta es fascinante porque tiene muchas aristas. Voy a tratar de no extender mucho, pero ir tocando algunas. El IVA para un país es un impuesto malo. Es un impuesto malo no solo porque sea regresivo. Hay motivos de economía política que generan que cuando el Estado depende de impuestos indirectos, su sistema político se debilita. Y esto pasa definitivamente, o sea, pasa principalmente porque un Estado que depende de sus ciudadanos explícitamente para la recaudación se hace más responsable en su proceso democrático. ¿Dices que se debilita porque es un instrumento, un IVA a veces de difícil fiscalización y que puede derivar a ilusión? No. Los impuestos indirectos y los impuestos sobre los recursos naturales lo que generan es que el Estado depende menos de sus ciudadanos explícitamente. Y eso genera debilidades en el proceso democrático y en el proceso de estabilidad institucional. Acá hay un tema de economía política profundo. Y estamos hoy día en una crisis política. La rebaja del IVA cumple una doble función. Cumple una función de ir en una dirección que es apuntalando un proceso político de largo plazo y cumple otra función que es la de ir eliminando un impuesto regresivo. El hecho de que la recaudación por IVA del país sea un 50% es una locura. Cuando comparamos países de inglesos similares en el resto del mundo, vemos que la recaudación del IVA es un porcentaje muchísimo menor. Y esto afecta, afecta el proceso político chileno, afecta la situación que estamos viviendo hoy día. Ahora, algunos pueden pensar que esto lo hace Mario Desbordes para ganar votos entre los ciudadanos, ya que teóricamente sus productos van a ser más baratos. Cualquier oferta política, y esto también, de nuevo, volvemos a economía política, cualquier oferta política va a tratar de ofrecer algo que sea comprensible para los ciudadanos. Y en este caso es una oferta tangible que tiene un cierto win-win explícito. Hay una ganancia por dos lados. Una ganancia institucional en el largo plazo y hay una ganancia para las personas de menores ingresos. Ahora, si se lo llegara a concretar, les suma una presión extra. Total. A la recaudación necesaria. Total. Nosotros entendemos el costo que tiene la rebaja de un punto del IVA. ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a bajar? La rebaja del IVA, nosotros no nos comprometemos a ninguna cifra en particular, y es porque hoy día estamos en una situación de espacios fiscales limitadísimos. El candidato en el debate de CNN Chile y Chilevisión lo veíamos, dijo 16%. ¿Se apresuró? ¿No lo tienen definido? Lo que él dijo es que él fijó una norma, él fijó un punto en el cual hay consenso de que el IVA alguna vez estuvo en ese valor. Y las normas tienen efectos prácticos. En el fondo, si fijamos una norma, si fijamos un punto al cual queremos ir avanzando, vamos a poner la prelación, la prelación política hacia donde queremos ir avanzando en esa dirección. Pero decir hoy día, ¿sabes qué? El próximo año vamos a bajar dos puntos sería totalmente irresponsable. Pero hace poco mencionó 18%. ¿Esa es su recomendación como economista? Dije 18%. Sí, dejó 18% recién. Dije 16% como norma. Ok, ya, 16%. 16% como norma. No, o sea, no dije, no nos estamos jugando por un número en específico. Perfecto. Pero sabemos que tenemos que ir avanzando en esa dirección, que es sano para el país, que es sano para los ciudadanos, y va en contra incluso de otras candidaturas que proponen, del oficialismo, que proponen subir el IVA en un punto. Nosotros creemos que eso, es como diría el guaso, es más peor. Tenemos un par de minutos para hablar del Royalty Minero, tema que se está discutiendo en el Congreso. Y en el programa ustedes mencionan que lo quieren hacer pensando en el largo plazo, que conjugue, o que combine, perdón, producción y utilidades también. ¿Cómo se imaginan ese Royalty Minero? Sí, hemos ido cambiando la visión. El programa tenía una visión de cómo poder hacer un Royalty que tenga el menor efecto sobre las minas que están al fin de su proceso productivo. Lo que pasa cuando se tiene un Royalty que es ad valorem, que es sobre las ventas, es que efectivamente las minas que están terminando su proceso productivo tienen un costo que implica implícitamente un menor cobre por cobre, hablemos de cobre en este caso, y las hace cerrar anticipadamente. Porque también es una menor ley del mineral. Total, total. Eso. Por otra parte, el impuesto tal cual existe hoy día, que es el impuesto específico a la actividad minera, tiene una renta que es su base tributable, que tiene algunos vicios de ilusión. Por lo tanto, hay que ir avanzando hacia una base tributable de un impuesto a la minería que tenga menos vicios a la ilusión, menos vehículos de ilusión, pero que por otra parte permita recaudar. Hoy día, para que el impuesto específico a la actividad minera parta existiendo siquiera, se requieren márgenes operacionales mineros del 35%. Es una locura. En el fondo, el impuesto existe, se verifica en la práctica casi nunca. Y el Royalty Minero tiene otra dimensión, que de nuevo, vamos al tema de la legitimidad. El Royalty Minero, pongámosle el nombre que queramos, pero nosotros pensamos que tiene que ser sobre el margen de explotación, un margen que permite la continuidad de minas de alto costo, pero que impide que haya vehículos de ilusión. El Royalty Minero, o como le queramos poner, le podemos poner otro nombre más atractivo, lo que permite es que haya temporalidad, temporalidad entre la extracción y la tributación. Lo que pasa hoy día, con un impuesto a las utilidades, es que un proceso minero parte, parte extrayendo, parte vendiendo, recibe plata, pero no tributa. Y eso afecta en su legitimidad pública. Y acá quiero hacer un llamado, acá quiero hacer un llamado al diálogo honesto. Al diálogo honesto, vamos a avanzar en un Royalty Minero productivo para la industria, si es que nos sentamos y hablamos con la verdad. Muchas veces se traen rankings de atractivos mineros, el ranking más conocido es el Fraser, el ranking del Instituto Fraser. Ese ranking pone, por ejemplo, a Ghana y a Perú por sobre Suecia, que ha estado extrayendo minerales por más de mil años. Entonces, ¿sabes qué? Cuando usemos instrumentos para medir atractividad, para medir atractivo, sentémonos a la mesa y veamos los efectos reales. Pensiones y también con donación del CAE, temas que hablaremos al regreso con Germán Vera, asesor económico de Mario Desformes. Seguimos en Agenda Económica, conversando con Germán Vera, asesor económico de Mario Desformes, y hablamos de pensiones. Ustedes dicen que se debe compatibilizar el financiamiento directo para mejorar las pensiones hoy. ¿Hablan de fortalecer el pilar solidario como está ahora, o reemplazarlo por la que ustedes mencionan, pensión universal para la vejez? La propuesta de pensiones tiene dos o tres ingredientes. La primera es fortalecer la capitalización individual. La segunda es establecer mecanismos que limiten la incertidumbre de la persona al cotizar de cuál va a ser su pensión. Y en ese sentido está pensado el seguro de longevidad. Y adicionalmente nosotros entendemos que el país tiene que ir avanzando hacia una pensión básica universal. De nuevo, es un costo altísimo. Tenemos que ver cómo van evolucionando los esfuerzos, la capacidad fiscal, los espacios fiscales. Pero sabemos también de nuevo que tenemos que ir hacia allá. ¿Tiene que ser un número cercano al salario mínimo, superior a la línea de la pobreza? ¿Tienen algún número? Sabemos que depende de la evolución del escenario. ¿Pero un número que tengan como objetivo? Partamos con el seguro de longevidad, que técnicamente es una pensión básica universal que de toda una manera más avanzada. Hemos pensado en eso en el salario mínimo. Y eso permite ser financiable en el largo plazo. Si estuviera ahora, entonces, sería 337 mil pesos. Así es, así es. Habló de fortalecer también las cuentas individuales. Sí. 10% ahora. ¿Ustedes a cuánto quieren subir la cotización? ¿Eiría todo a las cuentas individuales? Nosotros, de nuevo, le hacemos caso a las normas. Hay un consenso hoy día en que hay un número que se instaló, se instaló en el imaginario que es el 6%. Sí. La OECD y la tradición pretérita de Chile ha hablado de un 18% de cotizaciones. Pero nosotros no vamos a podernos apelar eso. Pretendemos que si va a haber un 6% adicional, que ese 6% vaya a cuentas individuales. Lo que nos interesa, eso sí, es mantener la legitimidad del sistema. He dicho legitimidad como tres o cuatro veces hoy día, y es porque lo que estamos hoy día viviendo es una crisis de legitimidad, y por lo tanto, nuestras medidas van orientadas en esa dirección. ¿Las AFP carecen de legitimidad para seguir administrando los fondos de pensiones? Se ha instalado un discurso. Tenga o no tenga razón ese discurso de que hay un problema con las AFP. Las AFP administran muy bien las inversiones, pero no están cumpliendo con el rol social, que es dar buenas pensiones. ¿Pero eso es culpa de las AFP? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero todos miramos un poco para el lado, y las AFP también, cuando este problema se fue desarrollando. Era mejor aceptar las cosas tal cual eran, decir, no es mi culpa, y esperar que todo funcionase tranquilamente. ¿Abrir la administración de los fondos a otras entidades privadas? Sí. Lo que proponemos es separar la función de administración y la función de captación. ¿Por qué eso? Porque hoy día queremos que las AFPs se concentren exclusivamente en lo que tienen, para lo cual tienen capacidades humanas, capacidades humanas y ventajas comparativas, que son, que es invertir bien la plata. Administrar. ¿Y quién captaría los fondos? Tenemos que discutir eso y llegar a un consenso. Hoy día tenemos el ejemplo del AFC, que es un captador universal para los seguros de cesantía, un captador universal centralizado. Podemos replicar ese tipo de estructura. Un captador estatal. Exactamente. Pero esto no está escrito en piedra. Si encontramos que hay una forma mejor de poder centralizarlo, la adaptaríamos. ¿AFP estatal? Un AFP estatal es algo que ya se planteó en la Comisión Bravo del 2015, y tiene una nota al pie de páginas. Tiene una nota al pie de páginas que dice, ojo, ojo con los efectos de la AFP estatal. En principio, yo creo que es una idea fantástica, porque supera ciertos vicios de legitimidad, y porque hay gente que dice, no quiero pasarle mi plata privado para que la administren, para que tengan ganancias. El problema de una AFP estatal es que deja mucha plata a la merced del Estado. Y sabemos que el Estado puede tentarse fácilmente con la plata ajena. Última pregunta. No, dos preguntas más. ¿Fondo solidario? No. ¿Colectivo de contribuciones? Entonces, no, no está pensado. No en el 6% adicional, lo que sí va a haber un esfuerzo fiscal efectivo en el seguro longevidad. Y una pregunta que le carga a todos los políticos. ¿Su dílada de jubilación? No la tenemos considerada. Hay un informe que salió hace tres semanas atrás del gobierno francés, un informe estratégico que veía tres problemas de largo plazo. Y ponía envejecimiento, cambio climático y desigualdad. Y en el caso de envejecimiento, hacían un análisis completo al tema de cómo poder ir subiendo la edad de jubilación dinámicamente. Sobre todo considerando cuál es el ratio que queremos tener. Porque más allá de la edad de jubilación, lo que nos interesa es cuál es el ratio entre años en que trabajamos y años en que vamos a estar recibiendo una pensión. Eso es materia que evidentemente vamos a tener que enfrentar, pero no está considerado en el programa. Bueno, Germán, lo que usted tiene que enfrentar ahora es la siguiente pregunta. Es de parte de un economista. Y el que pregunta en esta ocasión es Alejandro Laracón, economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo podemos incrementar la inversión para que haya crecimiento y para que haya trabajo de calidad en un escenario con mucha inestabilidad política y donde claramente el financiamiento externo va a ser más dificultoso? Es una tremenda pregunta y tenemos varias respuestas. Lo primero es certificar que efectivamente esto es un problema y es un problema serio. No hay crecimiento sin inversión. Y lo que tenemos que garantizar es estabilidad institucional. La respuesta a un escenario de inestabilidad política es el Estado tomando medidas certeras, medidas creíbles de estabilidad institucional. En el pasado, en el Chile antiguo, en el Chile que estaba tratando de traer las primeras inversiones post-1980, lo que existía era un mecanismo del Banco Mundial que se llama MIGA. MIGA lo que ofrece son seguros de riesgo político. El país hoy día es un país de altos ingresos, de acuerdo con el Banco Mundial, y puede replicar muy fácilmente ese tipo de seguros de riesgo político. Son seguros que cumplen una doble función. Por una parte, garantizan la estabilidad de las inversiones y por lo tanto atraen inversión. Y segundo, tienen costo cero en la medida en que el Estado se porte bien. Por lo tanto, disciplinan la acción del Estado. Pregunta y respuesta corta. ¿Tienen algún número de empleos que les gustaría crear en un evento al gobierno? Me estás preguntando un número, no soy Cassandra, no tengo ese número. Sabemos que la recuperación de empleos es difícil. Es difícil sobre todo porque al mismo nivel de actividad económica al cual ya llegamos, los empleos no se recuperan. Eso todo el mundo lo sabía. Lo sabemos nosotros también, pero la solución de largo plazo, la solución sustentable en el largo plazo es crecimiento. De eso no nos equivoquemos. Germán, tenemos tres minutos para revisar nuestra segunda gráfica y que tiene que ver con algo que ustedes detallan, que es solución al crédito con aval del Estado. Y lo primero que ustedes mencionan es una condonación del total de la deuda a quienes pudieron haber accedido a gratuidad. Luego, un costo total de hasta 2.000 millones de dólares. Aquí también se pone una mochila enorme de carga fiscal. Así es. Tenemos, hablando de un crédito justo, que un nuevo crédito que haya será de 0% de tasa de interés real, reajustable con el IPC y que lo administre un organismo estatal. ¿Banco Estado? Un organismo estatal. Tendrían que crear uno nuevo. O tendríamos que adecuar uno existente. Finalmente, también con el concepto de crédito justo, que se pague solamente como máximo el 10,5% del sueldo y se congela si una persona está cesante. Sí. Esto es un imperativo de campaña porque nuevamente volvemos a la enorme presión de gasto que hay. Sí. Entonces, ¿condonar el CAE es un sí o sí? Voy a tomarme dos minutos, un minuto en responder. Muy bien. El problema que tiene Chile es de legitimidad. Esta es como sexta vez que lo diga. Y esta crisis de legitimidad nace de una idea de que la gente ha sido pasada a llevar en sus dimensiones más vitales del curso de vida, que es la salud, la educación y las pensiones. En el caso de la educación, hay una promesa implícita de la educación terciaria en la cual iba a tener ciertos retornos. Y es una promesa que, de nuevo, las universidades, los economistas, todos prefirieron hacerse los suecos y mirar un poco para el lado. Hoy día estamos enfrentando gente que tiene deuda, que no ha podido pagarla, que habría tenido acceso a la gratuidad si es que eso hubiese existido y que más aún las promesas que se le hicieron, las promesas implícitas que se le hicieron de retorno, no existen. Entonces, ¿es un imperativo? Es un imperativo, sí. Germán Evera, asesor económico de Mario Desbordes, gracias por haber estado en Agenda Económica. Nicolás, encantado, muchas, muchas gracias. Así termina este ciclo de entrevistas. Seis candidatos a las primarias presidenciales, seis asesores económicos estuvieron acá en Agenda Económica. Nuestro afán era uno solo. Si alguno de ustedes le da una importancia superior a las medidas económicas para decidir por quién votar, esperamos que esto, este ciclo de seis entrevistas, les haya ayudado para que tomen una excelente decisión el 18 de julio. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.